Auspicia este segmento Mariela Ocaranza. En la zona de Pinos de Anchorena, vemos este chalet de corte moderno con jardín al frente y rejas. Doble trotadora descubierta con portón automatizado. Sobre lote de 820 metros cuadrados y con 235 metros cubiertos. Desarrollada en su totalidad en planta baja. Consta de amplio living comedor con vista al parque. Cocina integrada con isla con muy buen amoblamiento. Horno empotrado, anafe eléctrico, vitrocerámico y campana de acero inoxidable. Tres amplios dormitorios. Uno en suite, box de ducha, con vestidor y baño completo. Además posee gran parque, sector de solarium, parrilla exterior, garage, quincho, doble, con portón automatizado. Con gran placard de pared a pared, parrilla interior, baño auxiliar, toalette y amplio lavadero con placard. La calefacción es por aire, caldera dual, alarma y rejas. Todos los ambientes con ventilación natural. Impecable estado, digna de ser visitada. Acepta permuta menor valor, 365 mil dólares el valor de esta propiedad. Auspicio este segmento Mariela Ocaranza. Comuníquese al 223-663-0292.